Adalida Antonio Cardoza tiene 77 años de edad. Es un hombre que para subsistir vende dulces, lápices y sacapuntas en una acera del Complejo Educativo San Francisco Gotera, CESFRAJ, en el barrio La Cruz. A partir del año pasado, perdió la audición. A vender dulces y lápices y cuadernos. ¿Ahora no está trabajando? No, hasta el 21 que abran las clases. En la casa tengo empaquetada la venta. ¿De qué padece usted? De sordera de los oídos. Con este oigo un poquito, pero con este nada. Cuenta que se hizo un examen en un hospital privado. Allí le dijeron que los aparatos cuestan 1.500 dólares o más. Dinero que, para su condición económica, es inalcanzable. Me han hecho el examen y con los aparatos oigo bien, pero son muy carísimos, no puedo comprarlos. ¿Cuánto le dijeron que cuestan? 1.600 pesos. Y no los tengo. Bueno, ahora solicita ayuda. Solicito a alguien que tenga aparatos que no los ocupe, que sirvan para el oído, que me los venda a un precio barato, pues yo se los compro porque los necesito. Si alguien tiene aparatos para el oído, solicito que me ayude a obtenerlos para poder trabajar. Su esperanza es que alguien que ya no use los aparatos pueda vendérselos en unos 20 dólares, pero igualmente es optimista que se los puedan donar. Hace un año, un año que me fui quedando sordo. ¿No sabe por qué? No, el doctor me dijo que era la vejez, que ya tengo muchos años y se van encogiendo los nervios de los oídos. Para trabajar, sí, los necesito urgentemente. Allí, a partir del 21, en la acera de la Escuela Unificada, desde las 4 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Y hoy, antes, allí pueden buscarme frente a la canchita de la Escuela Unificada, pueden preguntar por mí, cualquiera les va a dar una dirección. Adalid vive solo y su casa está ubicada frente a la escuela en mención. Por si algún altruista desea hacer esta obra de caridad, mucho lo agradecerá. La sordera que padece es por la vejez, según le dijo un médico. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.